Salgan 20, salgan 30, guayes de la jiria Salgan 20, salgan 30, guayes de la jiria Con toditos nos veremos, guayes de la jiria Solo, solo nos veremos, guayes de la jiria 27 de diciembre, guayes de la jiria 27 de diciembre, guayes de la jiria Ya no hay mamá, ya no hay tete, guayes de la jiria Solo, solo nos veremos, guayes de la jiria Esa prosa, Aladino Nego, Jorge Tumbe, Julio Chicori Romulo Valenzuela, Adolfo Chicori Hermógenes Angelino, goza la vida Con la guaylía antabandina 27 de diciembre, guayes de la jiria 27 de diciembre, guayes de la jiria Ya no hay mamá, ya no hay tete, guayes de la jiria Solo, solo nos veremos, guayes de la jiria Y pasca, con el maipascacu, guayes de la jiria Y pasca, con el maipascacu, guayes de la jiria Gostarás y primero, guayes de la jiria Gostarás y primero, guayes de la jiria Wale kia, wa ilia, wa ilia kia Con más fuerza, hermanos López Félix de Antabamba Música